que onda que onda mis amigos bienvenidos una vez mas al canal aqui con este control el dia de hoy que le vamos a hacer un diseño de hidrografia pero el diseño va a ser de de dolar entonces vamos a tener que elijar todo primero primeramente todo hasta el de sony eso no importa mucho no? vamos a borrar todo con elija 280 hasta quitarle todo lo brilloso como se ve aqui como el clear, el transparente todo eso es la es la prioridad pues de quitarle todo esto ya cuando se ve opaco ya esta listo para aplicarle su fondo en este video amigos vamos a hacer un poco diferente a los videos que que le he estado subiendo hidrografia en controles y en otras piezas en esta ocasión vamos a jugar un poco con los colores ya que el diseño es blanco transparente vamos a seria blanco no? asi que seria importante pintarlo blanco todo para que se vea el el color no? del dolar pero no en ese color en esa ocasión vamos a estar pintando otros colores a ver que tal se ve y si funciona la hidrografia tambien asi o solamente en colores primarios que son como gris fondo o blanco mate entonces vamos a echarle estos colores a lo mejor le vamos a meter un color naranja un color amarillo fosforescente y uno blanco a ver que tal se ve si se ve bien pues ustedes lo pueden hacer tambien asi de esta manera y si no pues no lo hacen porque van a echar a perder las cosas no? entonces vamos a estar lijando esto y regresamos para echarle su fondo color este y ahora regresamos para echarle el fondo que va a quedar de color pues ya que lo tenemos amigos vamos a echarle primero la base es primer primario gris son datas muy baratas y que queda bien el trabajo vean? no soy profesional pero bueno si queda muy aceptable vamos a estar echandole primero una una capa aqui no hay tanto problema porque? porque aqui va la tapa entonces no hay como que tanto problema de ese lado no? porque ahi va a ir la tapa del control entonces va a tapar ahi no se va a ver este control amigos lo vamos a estar pintando en aerografia de de dolar es como uno es como una como un diseño como de 100 dolares algo asi y vamos a estar aplicandole ese esta la capita entonces primero vamos a estar echandole estas capitas de primer y despues vamos a estar echandole un color blanco porque le vamos a meter un color es fosforescentes a ver si se ve bien porque? porque muchas personas dicen que que tienen que ser a fuerza color mate color gris primario o color blanco mate colores en mate para que quede mejor la hidrografia pero vamos a a ver nosotros si si este agarra con otros colores tambien como como fosforescentes y vamos a ver vamos a esperar que ya se que aqui estan capas nada mas unas pequeñas y volvemos y volvemos con el otro color despues de este 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 color fondo que es gris obviamente es primer es fondo este voy a estar aplicandole este color blanco que tengo aqui para ya despues echarle algunos colores que les digo voy a echarle este amarillo fosforescente y naranja fosforescente y un poco de color perla entonces van a decir bueno mi panther pero porque no de una vez le echaste el color blanco que le estas aplicando ahorita desde un principio el control que era negro porque mis amigos porque a veces quedan imperfecciones agujeritos quedan este osas muy muy pequeñas que no le podemos ver a simple vista y si le echas de una vez la pintura rapido pues se hacen los agujeritos y se nota es mas notable pues es mas notable entonces por eso le estamos el aplicando el primer que es primero porque porque el primer es para eso para que tape todas las imperfecciones de la pintura y todos los poritos que llegan a abrírseles con la lijada el primer tapa todo eso sabes es unas pequeñas capitas de primer y esto y ya ya ahorita echamos el color ya que no quiero que quede muy grueso ya esta bien ya tapo bien ya tapo bien este el primer y después vamos a echarle los colores ahorita regresamos pues bueno amigos ya se quedo seco ya el control este va a ser el diseño de dólares vamos a echarle naranja ahí esta ahí esta pues fluorescente o fluorescente a ver que tal queda la hidrografía no la verdad es que muchas personas dicen que que no es como que muy buena idea hacerlo con colores así que tiene que ser con colores ahora si que colores como mate no colores mate entonces vamos a aplicar este a ver que pasa si me queda bien pues ya ustedes lo hacen y si no también igual les voy a estar subiendo el video para decirles que no lo hagan aquí para que no quede igual vamos a echarle primero el amarillo aquí primero el amarillo y después el naranja para que no quede todo igual van a decir bueno mi pante pero por qué no lo aventaste primero de una vez los colores que le ibas a meter pues no por qué porque como los colores son con mucha luz tienen que ser la base como en este caso tiene que ser blanca porque si le pongo un color como gris este primario que es el primer se hace como un verde limón pero color feo entonces yo quede hacer este fosforescente sale entonces por eso lo estoy haciendo así siempre llevan una base blanca para que dé más luz y vamos a echarle aquí de una vez este va a quedar pues ya veremos como queda si nos queda muy feo y bueno no más bien sabes que vamos a echarle una vez aquí porque aquí va la tapa ¿verdad? después de dar la tapa la tapa la voy a pintar este si no de los dos colores igual pues como está muy pequeña pero esta va a ser ahora como va permítanme si va a ser aquí va a ser ahora naranja y abajo va a ser amarilla así nos queda muy gacho les digo si no queda bien pues ya no lo hace ¿no? voy a dejar que seque poquito y pues ah también deja le echo aquí de una vez se ve chido así no pero pues le echo amarillo aquí también si no yo no me lo voy a echar aquí amarillo también se ve chido así pero vamos a ver si con hidrografía se logra captar las caras o simplemente se logra pegar bien la hidrografía ya que es un material delicado pero bueno vamos a esperar que seque bien esto y nos vamos a poner la hidrografía listo entonces ya tenemos la pieza que vamos a pintar que es este carcasa de control como podemos ver tiene muy buen margen para que se agarre de ambos lados y pues un este un tip también bueno tenemos que ponerle cinta bien alrededor para que no se nos vaya a a destruccionar la imagen entonces le ponemos a los cuatro lados bien estiradito y otro tip como sabemos que cara va para el agua nos mojamos dos dedos y vamos a tocar aquí un poquito el que se quede pegado es el que va para el agua como podemos ver aquí se pegó pegado mi dedo de abajo entonces es la parte que va para el agua ya nada más la metemos y la vamos a dejar activar ahí dos minutos para que para que se active la la lámina con el agua entonces vamos a dejar ahí dos minutos y regresamos a ponerle el activador pues bueno ahí está ya dos minutos vamos a estar echándole el activador hay activadores en lata hay activadores en para uso de pistola y hay activadores para el activador vamos a echarle este echarle suficiente para que para que saliera bien a la imagen ahí está yo me imagino que ya está y vamos a proceder hijo no le puse cinta pero bueno vamos a proceder a meter la pieza a 45 grados vámonos lentamente lentamente para que se vaya pegando todo y que quede muy muy bien bueno ahí está la primera fíjense que yo temía este que con esos colores no quedara bien pero sin embargo si si quedó bien entonces a lo mejor no se nota mucho pero ahí está la primera vale vamos a a después estarla me acompañas por favor metiéndola al agua me disculpen por el desastre que tengo pero pues bueno me he dedicado a estar haciendo hidrografiar a meterle al agua así que se hunda o que flote una de dos pero debe de hacer algo no es que ocupa agarrar aire exactamente que se le salga el aire bueno ahí la vamos a dejar un poquito ahí la vamos a dejar un poquito y por qué se va a quedar ahí 40 minutos por qué mis amigos porque como pueden ver aquí en la cámara o no sé vean tiene como baba es como una baba como una grenetina como de gelatina algo así vean todo esto tiene el control ahí la tapa entonces pues bueno para que se le quite esto hay que meterla 40 minutos muchos le echan agua yo no porque al tocarla con un poco de más de presión de agua se destorciona la imagen como aquí y ya nos queda puras porquerías vale entonces vamos por otra pieza mientras está hasta aquí 40 minutos pues ahí está amigos esa es la parte frontal del control vamos a meterla también vamos a echar el activador igual que la otra esta se movió esta lámina pero bueno no hay tanto problema porque como es una pieza pequeña no hay tanto lío ahí está algo que les quería recomendar mis amigos es que que cada vez que ustedes van a hacer este trabajo cuando lo pinten dejen un día completamente para que seque o sea 24 horas para el día siguiente meterle la hidrografía porque si no si lo hacen ese mismo día no seca y que pasa que no se le pega la hidrografía bien pues queda horrible vamos ahí quedó no se nota bien porque pues como saben es la es la parte frontal donde están las teclas pero bueno ahí se pegó bien ahí va a estar ahorita a ver permítanme ya listo llevamos acá igual mismo procedimiento meter al agua 40 minutos que se le caiga toda la goma ya que se le queda la goma se le retire les voy a enseñar la textura como debe quedar para que ustedes no la van a regar después el clear vamos a dejar algún rato y volvemos con el clear pues listo ya quedó el control del dólar amigos si quedó como pueden ver ya no siente baboso ya nada bueno como agua como gelatina ya nada más van a echarle el transparente que es el clear es la pasada final este es el procedimiento final como pudieron ver ya pues se lleva algunos procedimientos para que quede bien el trabajo este queda encapsulado muchas personas la verdad es que yo he visto videos que muchas personas ya no más lo dejan así simplemente así sin transparente pero que pasa que cuando ya ya se le usa todo eso se le despega entonces bueno ya este sería el último procedimiento mis amigos y pues ya nada más voy a dejar que seque 15 minutos y después otra capa y eso es lo que va a quedar ya nada más ahorita regresamos para ver como quedó el resultado ya con las teclas este listas en el control y ya funcionando ahí está amigos ya quedó el control del dólar vean como quedó este este control por lo hice con colores fosforescentes naranja fosforescentes aquí está y amarillo también como neón como fosforescentes ese fue nada más que nada como para hacer una prueba si se podía con colores fosforescentes ya que muchos dicen que no que se debe hacer nada más en colores primarios como primer o colores colores ahora sí que que mates amarillo mate blanco mate rojo mate todos los como son colores brillantes quise probar a ver como se veía pero pues se ve muy bien se ve se ve chido algo diferente y pues bueno es como quedó ¿verdad? entonces pues ya le dimos vida este control ya se ve muy diferente se ve padre entonces bueno pues ahí quedó el resultado de los colores este fosforescentes y ya vimos que si que si se ven bien o sea que que si se aprecia bien la hidrografía adentro para que hubiera quedado mejor más llamativo o que se hubiera distinguido mejor los dólares lo hubiera pintado en blanco pero bueno quiero hacer una prueba porque ya tengo por ahí otra carcasa que es en blanco entonces pues quería probar ¿no? bueno recuerden que soy su amigo Pantera Speedmoto Vlogs y pues aquí les dejo este video espero les haya gustado y hasta la próxima